Amigos, ok, vamos a leer dos capítulos esta vez porque son más cortos. Pues vamos a leer el capítulo 8 y capítulo 9 porque son dos páginas. Y luego vamos a leer otra vez, ok? Bueno, capítulo 8 of Gems y el melocotón gigante por Roldón. La noticia de que un melocotón tan grande como una casa había crecido en el jardín de alguien se propagó como un incendio en un prado seco. Y al día siguiente, un río de gente subió por la agotada cuesta de la colina para ver el fenómeno. Enseguida, la tía Sponge y la tía Spiker llamaron a unos carpinteros para que levantaran una valla alrededor de melocotón y así ponerlo a salvo de la multitud. Al mismo tiempo, aquellas dos taimadas mujeres se plantaron en la entrada de la verja del jardín con un gran talonario de entradas, dispuestas a cobrar a todos cuantos quisieran entrar. ¡Pasen, pasen! gritaba la tía Spiker. ¡Cuesta tan solo un chelín por ver el melocotón gigante! ¡Media entrada para los niños menores de seis semanas! gritaba. ¡De uno en uno, por favor! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Todos podrán verlo! ¡Eh! ¡Tú! ¡Vuelve aquí! ¡Tú no has pagado! Al mediodía, el lugar era un hervidero de hombres, mujeres y niños empujándose y atropelándose por ver aquel maravilloso fruto. Se acercaban enjambres de helicópteros a la colina, levantando un hervidero de reporteros, fotógrafos y gente de la televisión. ¡Entrar con una cámara fotográfica cuesta el doble! gritaba la tía Spiker. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! decía Nias. ¡No nos importa! Y el dinero iba cayendo a puñados a los pocillos de las dos avariciosas tías. Pero, pero, mientras todo este bolicio tenía lugar, el pobre James había sido obligado a quedarse encerrado en su habitación, mirando a través de los cristales de la ventana a la multitud de gente que hormigueaba abajo en el jardín. Como así, está mirando desde la ventana. Pobrecito. Este bruto infame no haría más que estorbar a todo el mundo si lo dejáramos andar suelto por aquí, había dicho la tía Spiker por la mañana. ¡Oh, por favor! les había rogado. Hace años y años que no veo a otros niños y habrá montones de ellos con los que podría jugar. Y además, puedo ayudarnos en lo de las entradas. Quisiera ayudar, pero no. ¡No! ¡Es ningún pato! ¡Cállate la boca! Había cortado la tía Sponch. Tu tía Spiker y yo estamos a punto de hacernos millonarias. Y lo último que se nos ocurriera sería dejar mezclarse a un gusano como tú en nuestros asuntos para estropear todo. A última hora, al anochecer del primer día, y cuando ya toda la gente se había marchado, las tías abrieron la habitación de James y le mandaron afuera a recoger las cáscaras de plata y naranja y los papeles que la multitud había tirado por el suelo. ¡Choc! ¡Choc! La basura. ¡Por favor! ¿Podría comer algo antes, robo? ¡No he comido nada en todo el día! ¡No! Le gritaron, echándolo. Dolé fuera. ¡Estamos demasiado ocupados para cocinar! ¡Tenemos que contar nuestro dinero! Pero es que ya de esta noche, sollozó James. ¡Sal de una vez! Berrearon ellas. ¡Y no se te ocurra volver sin haber limpiado bien el jardín! Y les cerraron la puerta con llave. No puede entrar en la noche y no puede comer. Nada de comer. Pues, eso es el fin del capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 9. Hambriento y tembloroso, James se dio a la intemperie sin saber qué hacer. La oscuridad de noche lo envolvía todo y, en lo alto, una pálida luna bien acabada por el cielo. No se percibía ni un sonido ni un movimiento en parte alguna. La mayoría de las personas, y en especial los niños pequeños, tienen miedo de estar fuera de casa bajo la luz de la luna. Todo está tan mortalmente silencioso y las sombras son tan largas y oscuras y toman unas formas tan extrañas que parecen moverse cuando se las mira. Que el más pequeño ruido de una ramita provoca un sobresalto. En esos momentos, James sentía todo aquello. Miró hacia adelante con los ojos agradados por el miedo y sin atravesar ni a respirar. No muy lejos, en medio del jardín, veía el gigantesco melocultón y se elevaba por encima de todas las demás cosas. No era hoy más grande, incluso, que nunca. ¿Eh? Y qué aspecto tan deslumbrante tenía. La luna parecía complacerse en iluminarlo y sus suaves curvas brillaban dándole el aspecto de ser de plata y cristal. Parecía una inmensa bola de plata reposando sobre la hierba, silenciosa, misteriosa y maravillosa. Maravillosa. Y de pronto, una especie de escalofríos de emoción empezaron a recorrer la espada de James. Otra cosa, se dijo. Otra cosa más sorprendente que ninguna estaba a punto de sucederme muy pronto. ¿No? Estaba seguro de ello. Resentía su llegada. Miró a su alrededor preguntándose lo que podía ser. El jardín tenía el color plateado de la luna. La hierba estaba húmeda y millones de gotitas de arroz se lanzaron desde los diamantes a sus pies. Y de pronto, todo aquel lugar, todo el jardín, pareció estar mágicamente vivo. Casi sin saber lo que hacía, como atraído por un potentísimo imán, James Henry Trotter empezó a caminar lentamente hacia el melocotón gigante. Saltó la bahía que lo rodeaba y se quedó inmóvil a su lado, contemplando sus enormes curvas. Levantó una mano y lo tocó suavemente con la punta de los dedos. Era suave, cálido y delicado, como la piel de un ratoncillo recién nacido. Como un bebé, ¿no? Se adelantó otro paso y rozó su cara contra el suave piel. Y entonces, mientras estaba haciéndolo aquello, percibió que justo debajo de él, cerca del suelo, el melocotón tenía un agujero. Y ese es el fin del capítulo 9, James y el melocotón gigante. Ok, amigos, hasta luego. Chao.